Minneapolis es el hogar de más de 100 mil mascotas y con muchos caminos, aceras y parques para perros. También con muchos lugares al aire libre para disfrutar el tiempo con su amigo de cuatro patas y cuando esté fuera recuerde el ser un dueño responsable de sus mascotas. Aquí hay tres cosas simples que usted puede hacer. Asegúrese de que su mascota esté con su correa inclusive si tiene un buen comportamiento. Su mascota puede ser provocada por otro animal o un fuerte ruido y alejarse de usted y algunas personas tienen miedo de los animales. Una correa le ayudará a que su mascota no se acerque a personas que puedan tener alergias o miedo a los animales. No deje sin recoger los desechos fecales de su mascota porque estos pueden pasar enfermedades de animal en animal y también contaminan nuestras vías fluviales. Y un paso muy importante es sacar la licencia para su mascota. Se requiere una licencia para perros, gatos, hurones y conejos en Minneapolis. Y si su mascota se pierde, una licencia le ayudará para asegurarse de que no es un perro callejero y se lo devolverán oportunamente. Para obtener una licencia solo vaya a la página de internet y llene la solicitud o llame al 311. Los derechos de la licencia ayudan a pagar por los servicios que hacen a nuestra comunidad. Más segura, ya sea el encontrar un hogar nuevo para las mascotas, capturando perros callejeros o investigando casos de animales problemáticos. Y para ayudar, está aquí el control y cuidado de animales de Minneapolis. Y usted puede ayudar también. Y si usted ve animales agresivos o perdidos, llame al 311. Para encontrar más acerca del control y cuidado de animales y cómo puede ser un dueño de mascotas responsable, vaya a la página de internet de la ciudad de Minneapolis.